Adriana de la Ciudad de México, saluditos, recomiendas el curso de lectura alto rendimiento desde Costa Rica, listo para asistir, mira, les voy a contar, porque me preguntan mucho esto, si recomiendo los cursos de alto rendimiento, pero la verdad es que, la verdad es que es clave que ustedes lean más rápido, pero es clave que si se van a meter un curso de lectura alto rendimiento que lean o se entrenen con alguien que te garantice que tu comprensión va a subir, porque no sirve de nada leer rápido si tu comprensión baja. Yo tomé el de Nora Beltrán, es 100% recomendable, toda mi familia, Alex, tú lo tomaste, ¿no? El de Nora Beltrán. Sí. A ver, cuéntales tú, ¿qué opinas del de lectura rápido de Nora Beltrán? ¿Cómo te fue? Pues, en realidad, me gustó mucho, yo aprendí y capté hasta leer en español que me cuesta mucho, sí, y en realidad, sinceramente, sí, lo recomiendo. Buenísimo. Pues, lo tomó Alex, lo tomó Dani, lo tomó mi sobrino Andrés, lo tomó mi esposa Vero y yo, y todos salimos súper felices, entonces, 100% recomendable. Ah, pues, por cierto, sí va a estar en Costa Rica, estuve con Horita la semana pasada, sí va a estar en Costa Rica, lo recomiendo ampliamente, señores. La verdad es que aprender a leer con buena comprensión te puede cambiar la vida, entonces, se lo recomiendo muchísimo. Gracias.